...de 8 a 3 y bueno pues concluye así la campaña, yo creo que se le está marcando solo eh, porque ahorita contestaba y nada vamos a checar ahorita el dato, es que estábamos por acá platicando algo precisamente con Pepe Ornelas de los Yaquis en relación a Panchito Pérez y a la voz de los Yaquis que por allá están en México ya viajando rumbo a Venezuela eh, bueno pues concluye la temporada caramba, una temporada que que deja muchas cosas para las conclusiones saborables por parte de los de los Mayos de Navajo, que deja muchas cosas en relación a lo que de carga la planeación de una siguiente campaña eh, sin duda terminará representando eh, para Mayos de Navajo, el equipo abrazado sobre el terreno de juego iba a haber una ceremonia de premiación que originalmente estaba proyectada e iba a ser, perdón, muy interesante donde el equipo visitante, el subcampeón en este caso también iba a tener la oportunidad de subir un templete de recibir el trofeo de subcampeón eh, originalmente la idea era muy buena porque se iba a acercar en este caso la media luna de el terreno de juego y y bueno pues le anteponemos el tiempo pasado porque en realidad ahora va a ser muy complicado y no es culpa hasta cierto punto del club naranjero ni ni de nada por el estilo pero yo creo que por ahí se le sale un poquito de control la gente se metió ya toda la gente al campo hubiera pasado quizá también en Navajo eh, no estamos en ese sentido criticando ni mucho menos eh, se metió la gente y ya va a ser muy difícil con ese mar de gente eventualmente incluso riesgoso sería para Mayos de Navajoa eventualmente tener esta premiación de de subcampeón el equipo de los Mayos de Navajoa tiene una temporada muy exitosa con una consolidación quizá de gente como Rolando Acosta en el tema de el eh de la tercera colchoneta de que era una siguiente campaña bueno primero vamos a hablar de este de este torneo regular en agosto le empezamos a dar cobertura a los Mayos de Navajoa en los análisis, en los pronósticos eventualmente se veía como Mayos de Navajoa estaba predestinado decían los conocedores a el octavo lugar al sótano en la LMP eso era una realidad y el equipo poco a poco fue cambiando esos pronósticos por auténticas realidades aún con un arranque complicado para los Mayos de Navajoa aún con un arranque muy difícil en la en este caso parte eh inicial del torneo regular los Mayos tras 16 partidos en la primera vuelta estaban en el sótano los Mayos de Navajoa poco a poco fueron remontando y al final lograron hacer las cosas bien fueron cuarto lugar los Mayos en la primera vuelta y terminaron en este caso en el lugar eh número 2 en la segunda mitad ha sido una temporada de muchos éxitos para los Mayos la gente regresó al estadio lo cual es muy importante en fin muchísimas cosas que comentar en relación en ese sentido a lo que ha sido la campaña de los Mayos de Navajoa yo desde ahorita le voy firmando que a partir de la siguiente temporada o de la siguiente pretemporada esos pronósticos que en septiembre eran muy desaborables desde ahorita le voy firmando van a cambiar por completo a partir del próximo septiembre cuando Navajoa salte a su pretemporada o a partir del próximo octubre cuando eventualmente se canta el playbol bueno pues para Mayos de Navajoa habrá muchas cosas diferentes a lo que se hizo en esta campaña regular los ojos de la liga van a voltear a Navajoa porque este equipo demostró que cuando se hay armonía al interior del grupo se pueden hacer cosas grandes y los Mayos de Navajoa están hechos a partir de este momento me parece para cosas muy grandes la base que se ha sembrado y que se está cosechando es muy buena en esta campaña que nos deja bueno Alejandro González estaba bateando bien Alan Sánchez ya debutó puede estar ahí un eventual primer bate para Mayos de Navajoa a ambos les va a servir muchísimo el haber tenido a Chris Robertson como compañero en esta post temporada a los dos los veíamos muy seguido cerca de Robertson recibiendo seguramente consejos sobre cómo correr en las colchonetas pues bien allí está porque en un primer bate Chávez está en plenitud de facultades y es yo creo que un excelente segundo en el orden y de ahí en fuera la legión extranjera ¿qué le parece Weber? Lindsey el mismo Bankston Luis Fonseca y más hacia atrás Orranteo demuestra cuando él llegó con situaciones de defensiva en su currículum que también con el bate puede ayudar Rolando Acosta está explotando sus facultades está llegando a su madurez como pelotero Rolando Acosta en la tercera base en la receptoría Fernando Flores tiene un futuro increíble y Genaro Andrade también alternándose seguramente también en la siguiente campaña perdón y en el picheo pues ni qué decirlo Mayos fue el mejor picheo a lo largo de esta temporada regular y lo que sin duda también termina quedando para Mayos de Navajo eventualmente es ese regreso del público el regreso de los aficionados al Manuel Ciclón Echeverría el regreso de un público hay que reconocerlo que había estado ausente en forma reciente del Manuel Ciclón Echeverría y que poco a poco estuvo haciendo click con el equipo una nueva generación de aficionados lo cual es muy importante y que bueno eso nos da mucho gusto niños empezaron a conocer el béisbol los aficionados regresaron al Ciclón Echeverría y que bueno eso nos da sin duda alguna bastante pero bastante gusto y sin duda es muy pero muy importante lo decimos porque bueno pues se marca así la llegada de una nueva generación de fans a Mayos de Navajo y el espectáculo en Navajo está más vivo que nunca desde ahorita le voy a aclarar un punto y se lo voy a aclarar debido a voz del presidente del club antes de cualquier otro perdón antes de cualquier rumor en relación a la permanencia del béisbol de Navajo lo vamos aclarando desde ahorita no hay absolutamente nada en relación a una eventual mudanza nada el mismo Víctor Cuevas Valenzuela nos lo dijo textual si en los tiempos de vacas flacas entre mi padre y yo nunca pensamos en mover al equipo a otra ciudad menos ahora que la gente ha regresado al parque nos lo dijo el mismo presidente del club el dueño del club y lo ha cumplido a lo largo de toda esta estancia del béisbol en Navajo platicamos con Víctor Cuevas y comparamos esta temporada con aquella del 2005 2006 un servidor no estaba con Mayos en aquel entonces por lo exitosa que fue esa campaña en lo deportivo cuando Mayos ganó las dos vueltas y nos decía Víctor Cuevas que en aquel entonces siendo que el éxito en lo deportivo fue inminente nos decía él en realidad no sintió él ese respaldo de la afición como si lo sintió eventualmente en esta campaña es decir él está más que convencido eventualmente de que el béisbol tiene para muchísimos años en Navajo incluso ya debido a voz de Víctor Cuevas Valenzuela se anunció una inversión cercana a los 15 millones de pesos para el Manuel Ciclón Echeverría de cara a la siguiente campaña nos decía Víctor Cuevas Valenzuela hay dos puntos de prioridad el estacionamiento que va a ser completamente ya en concretado no sé si existe esa palabra pero va a haber concreto ya en el estacionamiento en este caso dentro de dentro de la siguiente temporada en el Ciclón Echeverría y va a haber también una mejora sustancial al terreno de juego y el resto sería en este caso dedicado al tema de butacas y de nuevo mobiliario para el Manuel Ciclón Echeverría es decir el béisbol está hoy más vivo que nunca en el Ciclón Echeverría y en Navajo a Sonora y los mayos de Navajo y su permanencia en la ciudad en ese aspecto bueno pues con mucho gusto recordamos aquellos noventas cuando al parque íbamos a ver a Arturo González a ver al Caballo Oredia a ver a Remigio Díaz a ver al Tyson Mesa Gerardo Garza en fin a ver a tantos esos héroes de los mayos de Navajo en aquellos noventas que bueno que el béisbol está de regreso en Navajo el equipo compitió y compitió muy bien con la cara al sol como se debe de jugar si usted el 13 de octubre me dice que Navajo iba a jugar la gran final y que se iba a ir a 7 partidos quizá muchos no lo hubieran creído pero este equipo se tuvo confianza y hoy más que nunca le insisto usted debe de estar 100% orgulloso de ser mayo de Navajo o de irle a los mayos de Navajo por supuesto que duele caramba quienes nos dedicamos al rey de los deportes el béisbol antes de ser cronista somos aficionados en lo personal antes de narrar a mayos de Navajo ¿por qué nos llamó la atención narrar béisbol? pues porque le íbamos a los mayos así de fácil así de claro porque en los 90 íbamos al parque porque disfrutamos aquel 99, 2000 etcétera y por eso nos fuimos acercando al béisbol y como aficionados por supuesto que nos duele perder una gran final perder en un séptimo juego sin embargo ya como cronistas tenemos una responsabilidad ante el micrófono la de ser en ese sentido más analítico que sentimental el sentimiento lo dejamos para tratar de transmitirle a usted las emociones de este encuentro pero ya yendo al análisis hay que reconocer que Navajo simple y sencillamente se ha ganado el corazón de la LMP en cuanto a aficiones en cuanto a clubes en cuanto a periodistas incluso en cuanto a jugadores los mayos con toda la dignidad del mundo hoy pueden ver de frente a cualquiera y el año que viene cuando Navajo créanmele usted se pare en Mexicali se pare en este estadio porque bajo el nuevo acuerdo esta va a ser la inauguración Navajo contra Hermosillo cuando Navajo se pare en Mochis cuando Navajo se pare en Mazatlán se pare en Culiacán se pare en Guasave se pare en Obregón va a ser le garantizo visto muy diferente a como se había visto a mayos de Navajo en los últimos años aquel moto del patito feo aquella confianza que algunos jugadores y aficionados sentían al ver a Navajo de juego ganado se ha extinguido por completo y le garantizo que a partir del siguiente año tampoco va a existir hay un grupo de aficionados por rumbos del dugout de los mayos de Navajo vitoreando a el equipo esa gente que no abandonó al club a lo largo de toda la campaña que merece todo nuestro respeto y que bueno porque en este caso estuvieron apoyando los mayos siempre regresó el beigol al graderío o regresó la afición al graderío del ciclón Echeverría y eso es muy pero muy importante por el otro lado hay que decirlo con todas sus letras Hermosillo digno campeón le deseamos de corazón al cuadro naranja que será reforzado con algunos jugadores muchos de ellos seguramente mayos de Navajo el mayor de los éxitos en la próxima serie del Caribe Hermosillo gana y gana bien jugando mejor pelota siendo contundente y con una clave dentro del terreno de juego la defensiva que jugó Hermosillo fue excelsa hay que decirlo Gómez y Gastelum hasta este año se juntaron en el verano nunca habían jugado juntos y en el invierno hasta este año se juntaron esa llave de segunda y shortstop es extraordinaria hay que decirlo con todas sus letras y Hermosillo en ese sentido gana y gana bien con todo el merecimiento del mundo el público aquí festeja que bueno están en todo su derecho como usted le insisto está en todo su derecho también de sonreír al día de hoy y de sentirse orgulloso por ser un fan de los mayos de Navajo como orgulloso seguramente estará todo el equipo que a lo largo de toda la campaña estuvo fajado en el terreno de juego como orgullosos también estamos de ser mayos de Navajo a todos los que desde una u otra trinchera trabajamos al interior de este grupo beisbolero del club de beisbol mayos de Navajo unos mayos que insisto el siguiente año están llamados desde ahorita a ser protagonistas y seguramente lo serán es beisbol mañana nos levantamos con el mismo entorno familiar mañana tenemos el mismo trabajo los mismos problemas las mismas satisfacciones las mismas motivaciones mañana tenemos la misma familia en fin mañana la vida continúa exactamente normal por supuesto que duele como aficionados bajo la ilusión de ser campeones que no se da el día de hoy pero es beisbol le insisto y hoy hay motivos sin duda alguna para sonreír y para sentirse le insisto en ese sentido orgulloso de ser fan de los mayos de Navajo y de este equipo de beisbol que jugó tremenda pelota con mucha garra con mucha entrega a lo largo de toda la campaña regular el marcador final del día de hoy es de ocho carreras por tres mayos llegó ganando dos por una la séptima gracias gracias